Comandante, hoy que se está realizando la segunda audiencia de extradición para el expresidente Juan Orlando Hernández, ¿cómo ha sido este procedimiento para trasladar al presidente? Bueno, déjeme decirle que tenemos una semana de estar haciendo una planificación para esta audiencia. Desde las 4 de la mañana hemos empleado un dispositivo de seguridad que son 280 efectivos que están brindando seguridad a todo lo que es los perímetros y la sala donde se está llevando a cabo la audiencia y esto pues el traslado vía aérea se hizo en vista de que se tenía información que si nosotros lo hacíamos vía terrestre la caravana podría haber tenido algunos retrasos para evitar que si personas simpatizantes a él evitaran que él llegara a la hora de la audiencia establecida. ¿Cómo se encuentra el expresidente en el comando Cobra? No, él se encuentra gozando de buena salud, él está con un enfermero que lo atiendo 24 horas, cada 4 horas a él se le chequean sus signos vitales y hay una enfermera con un enfermero que están permanente llevando un registro, a él se le suministran sus medicamentos a la hora que él requiere, él toma una hora de sol todos los días, él hace ejercicios físicos a esa hora y la alimentación, desayuno, almuerzo y cena, su edecán se lo lleva porque la comida la elabora su esposa y en ese sentido no tiene ningún tipo de problema, sus abogados llegan permanentemente, su familia llega permanentemente y él en ese sentido no tiene ningún tipo de problema. Al finalizar la audiencia, ¿cómo será el traslado del presidente? No, al finalizar la audiencia, de la misma forma, vía aérea, directamente para fuerzas especiales y a cumplir lo que termine el jueves una vez que concluye la audiencia.